hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo les voy a enseñar a cómo hacer los sapling y vamos a ver cómo es este money make bien primero lo que vamos a necesitar para hacer este money making va a ser el nivel de farming requerido para hacer el tipo de sapling bien por ejemplo nos vamos acá a la parte de farming a la skill y vamos a ver acá en 3 el sapling de oak lo vamos a poder hacer a partir de nivel 15 el de willow a nivel 30 de farming el de maple a nivel 45 y así sucesivamente ok así que funciona básicamente por hacer esto no nos van a dar experiencia en farming simplemente nos va a servir como money making por ejemplo ahora que lo que nosotros vamos a necesitar yo les voy a enseñar las dos formas de hacer sapling que la primera es con la water skin normal llenas de agua ésta la pueden comprar en el bueno en gran leche y en cualquier simbolito de agua que ustedes vean por acá una fuente las llenan tienen ocho tomas y el otro es teniendo el libro de lunar bien porque porque por ejemplo si nosotros vamos a dedicarnos en este caso yo tengo para hacer las de willow si nosotros hacemos las de willow así vamos a obtener una ganancia aproximadamente de 500k si lo hacemos obviamente que con el libro de lunar eso se va a multiplicar todo esto lleva un proceso porque la compra de semillas tiene un límite en el gran en chen y en este momento no lo recuerdo si alguien lo puede dejar en los comentarios o yo luego lo dejaré allí pero tengan paciencia bien simplemente eso es buen money making pero las semillas a veces tardan dejenlas allí comprando y pues su tarea porque de ahora en adelante les voy a dejar tareas para que luego no me digan no sirve no se hace no sé ustedes chequen por favor los precios antes cómo lo van a hacer ustedes lo único que tienen que hacer es en el gran en chen buscan porque no es difícil el precio de la semilla que en este caso está en 3.247 y ustedes buscan sapling de willow en este caso si está en 3.247 y está en 3.768 el sapling hay ganancia ven que si no es difícil y esto lo van a hacer con el sapling que ustedes quieran hacer esa es su tarea obviamente dependiendo de eso va a ser su ganancia no siempre va a ser lo mismo todo va a depender porque en este caso está quedando una ganancia de como 500 coins por cada uno y también el método si se hace con este método que no es tan rápido o si se hace con el libro de luna a ver les voy a explicar la mecánica necesitamos una garden in trouble unos file en plat pot las water skin con agua y las semillas en el inventario el procedimiento para hacerlo súper rápido es así poniendo las semillas acá en esta esquina y simplemente juntamos una con otra y ya fíjense que aquí va a estar el sapling simplemente lo hacemos así rapidísimo para poderla llenar todas una vez que nosotros terminamos de llenarla les recomiendo pasan la water skin para acá y mismo procedimiento rápido y se va llenando porque debemos hacerlo así para que esto es regarlo regando el sapling para que pueda crecer listo con una sola water skin bueno tienen para varios saplings ustedes también saquen sus cuentas uno no se me llenaron acá porque si tiene cada ocho tomas aquí tendríamos ocho dieciséis veinticuatro aquí podríamos estar bien porque fíjense que nos quedaron algunas tomas bien entonces son tres seis por ejemplo se pueden traer tres water skin y lo demás lo sacan en sapling ahora bien qué va a pasar con esto para que se haga el sapling va a tardar un momentico unos cuantos minutos segundos y repiten el procedimiento yo lo voy a dejar en el banco para proceder a explicarles cómo es con el libro de lunar bien entonces ya estamos acá es el mismo procedimiento pero en este caso yo como tengo el libro de lunar tengo este staff que es un team staff que me da runas infinitas de agua y de fuego y también tengo las astral runas a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento pero van a ver que es más rápido simplemente juntamos las semillas unas con otras volvemos a llenar todos los sapling de acá vamos a la izquierda y listo una vez que ya nosotros hayamos llenado todo eso simplemente vamos a darle clic acá y vamos a usar este spell que es el unidi que este primero obviamente tienen que hacer la quest de lunar diplomacy y segundo para desbloquear este hechizo tienen que también hacer la quest de dream mentor bien ahora le damos simplemente y ya tendremos todos los sapling llenos de agua entonces obviamente que si hablamos de eficiencia sería excelente hacerlo con el libro de lunar y con ese spell ya desbloqueado para poder hacer este money making mucho más rápido obviamente que si en algún momento normalmente dándole clic y con la water scan obtienen una ganancia de 500k por hora por ejemplo con este hechizo obviamente van a obtener por lo menos un m por hora porque si se hace muchísimo más rápido y te ahorras bastante tiempo aunque no parezca o aunque no crean que sea mucho entonces dicho esto pues simplemente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer con los sapling ellos van a durar un ratico en el banco fíjense ya lo yo acabo de guardarlo y ya acá están los sapling a ver paciencia primera regla de todo esto yo hice una prueba hace rato con unos sapling y pues el precio en este momento estaba bajo por ejemplo fíjense de 3.224 224 que costaron las semillas está los vendí por debajo para ver el precio les bajé y se vendieron en fíjense 3.650 sin embargo hay una ganancia de por lo menos unos 300 y algo coins de cada uno de los sapling pero no es lo ideal lo ideal es que fíjense que si acá en las semillas que yo tenía no las gasté todas hay una ganancia de 3 cuestan 3.324 si yo los pongo a vender 3.700 debería dejarlos allí en algún momento ellos se van a vender hay que tener esto también es de paciencia porque hay mucha gente que no lo tengo allí por no sé cuánto si el precio va cambiando siempre están cambiando pero mi recomendación es que no le bajen inmediatamente sino que tengan paciencia de igual forma ustedes son libres de hacer lo que deseen este money making varía porque son varios sapling depende de tu nivel de farming también de tu nivel de paciencia también del método que uses si es con las water skin o es con el libro de lunar dicho esto esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao chau